Para bailar la mamba Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Bam, 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 bam 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 Basta te, se sí, o la porca de gracia O la porca de gracia Parmi partía, saliva y arriba Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesito la porca de gracia O la porca de gracia Parmi partía y arriba y arriba Hoy en mi hike y arriba Por di cero. Por di cero, por di cero Bam, 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 bam 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 przykład Gracias por ver el video Gracias por ver el video